Información de Último Momento. Bueno, lamentablemente tenemos que informar una noticia, sobre todo para el mundo Colón, porque es uno de sus ídolos, fue quien hizo el segundo gol tan recordado en el 2021 en San Juan para darle la victoria en ese momento por 2 a 0, después llegó el tercero de Castro. Estoy hablando de Cristian Bernardi, quien tenía todo arreglado con Vélez Arfiel, con quien tuvo ayer una revisión médica, la cual fue exhaustiva y no la pasó. Él venía trabajando con médicos cardiólogos acá en la ciudad de Santa Fe, estaba entrenando normal, la verdad que estaba entrenando normal. Tenía el alta de la clínica de Favarolo. Favarolo. Y también con ese alta médica parecía como que todo se encaminaba a que Bernardi podía ser parte de Vélez. Bueno, evidentemente las arritmias son así, es decir, te puede dar bien como que te puede dar mal. Un día capaz que sí y otro día capaz que no. Y la cuestión es que no pasó la revisión médica, recordemos que él tuvo COVID a finales del año pasado. Él rescinde después de tener COVID a los 15 días en Colón para irse a Fortaleza. Y lo que saltó en los exámenes médicos en Fortaleza es una arritmia post-COVID. Esto le volvió a dar en los exámenes médicos que le realizó Vélez, con lo cual Bernardi no va a poder jugar con la camiseta del Club Vélezano y deberá volver a hacerse estudios y volver a entablar una recuperación para su salud sobre todo. Así que bueno, es una mala noticia.